Desde que Microsoft Edge está recibiendo una nueva actualización con mejoras significativas, Power Toys ya se moderniza en Windows 11, Microsoft está eliminando las PC con Windows 11 no elegibles del programa Insider y Microsoft lanza el subsistema de Windows para Android en la tienda de Ads, esto con nuevos detalles, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy promoveros a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows Nukes, vámonos al grano porque Microsoft Edge sigue mejorando con una de sus actualizaciones más grande, el pit, la agrupación de pestañas, las pestañas vertical mejoradas, vamos a entrar directamente porque ya se ha presentado la nueva actualización para el navegador, corresponde a la compilación 93.0.961.38, dos pasos por detrás de los canales de Eti Canary que ya están usando la versión 95, vamos a ir directamente al grano porque grupo de pestañas, una de las novedades que ya está activada ahí en la nueva versión del navegador, imagen de video o también PIP o Picture and Picture desde la barra de herramientas flotantes y se puede obtener navegación virtual y a la cual ya se puede habilitar también comportamientos y función. También hay que destacar que se eliminará la compatibilidad con el conjunto de cifrado 3Ds en TLS y bueno, esta política de compatibilidad quedará obsoleta y dejará de funcionar en esta versión 93 y también en las siguientes como es la 95, también hay que destacar que las PowerToy se han actualizado, ahora tienen un nuevo diseño más atractivo, más funcional, inspirado en Windows 11, no habría demasiado a destacar, simplemente cambiado ahí lo que es la interfaz, ya totalmente renovado, los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Por otra parte, en esta semana supimos acerca de que ya el lanzamiento de Windows 11 va a ser el 5 de octubre, después de esto también se conoció un poco más acerca de los requisitos, todo este caos y bueno, todos esos videos los estuve lanzando en esta semana, así es que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Después de que conocimos que Windows 11 se lanzará el 5 de octubre, pues déjame decirte que las PC con Windows 11 no compatibles recibirán actualizaciones acumulativas, al menos por ahora, si bien es cierto, se destacaba que las computadoras que no fueran compatibles prácticamente no recibirían nada, absolutamente nada de actualizaciones, ahora Microsoft cambió de parecer y bueno, esto al menos en el programa Insider lo están advirtiendo ahí, el mensaje indica que ya no recibirás compilaciones en la PC y que necesitas reinstalar Windows 10, después de esto se debe que la empresa ha actualizado los requisitos para compilaciones de vista previa en Windows 11, por lo que los dispositivos que no vienen con procesadores o módulos compatibles ya no pueden obtener nuevas contribuciones, más sin embargo, si pueden recibirlas obviamente, pero en las versiones anteriores para Windows 10, así es que ese es el tremendo mensaje, el mensaje sugiere que este es el camino final para los probadores de Windows 11 con hardware no compatible y deberían volver a Windows 10, donde ahí si van a recibir toda clase de actualizaciones acumulativas, es lo que están destacando ahí, de la mano de eso también Microsoft está eliminando los PC con Windows 11 no elegibles en el programa Insider, que prácticamente son mensajes similares, pero son totalmente diferentes, cuando Microsoft lanzó las compilaciones de Windows 11 en las últimas semanas de junio, estaba disponible para todos los dispositivos que formaban parte del canal de desarrollo, en ese momento también se ofrecieron dispositivos no compatibles con Windows 11 a través del canal Deck Insider Preview, y es que las PC podrán obtener una vista previa de las actualizaciones de Windows 11, solo a través de tramos hasta la disponibilidad general, luego las PCs deberán tomar medidas para volver a Windows 10, y no serán elegibles para futuras versiones en Windows 11 Preview, es lo que están ahí destacando los de Microsoft, es un mensaje totalmente ajeno a lo anterior que había mencionado, a la noticia anterior, si tu PC no cumple con los requisitos mínimos de hardware de Windows 11, el dispositivo no será elegible para unirte ya al programa Insider ahí en Windows 11, Microsoft no realizará cambios importantes en los requisitos oficiales del sistema, y Windows 11 se lanzará a principios de octubre, solo para hardware compatible, y bueno, después de esto tenemos que, pasaron los días, se lanzó Windows 11 en la build 22000.176, que le corresponde al parche KB56050, para los de programa beta, y después Windows 11 en la build 22449, para el canal DET, para el canal de desarrollo, así es que ya están las divisiones, y te voy a estar dejando el video donde destaque, básicamente todas las novedades, abajo ahí en descripción, por otra parte, después de que ya se lanzaron estas actualizaciones, se vinieron tremendo caos, tremendos errores, ahí se me saturó los comentarios, de ese video con demasiados errores, ahí varias personas comentando que tenían errores, problemas en el menú de inicio, la barra de tareas, el explorador, hay muchos errores enmarcados, así es que, lancé un video, justamente el día de ayer, o justamente el sábado lo lancé, así es que te voy a estar dejando también, abajo en la descripción, con la solución oficial que destacó Microsoft, para solucionar, solventar esos problemas, esos fallos, por otra parte, tendríamos que, a la parte que se lanzaron las actualizaciones, para Windows 11, también se lanzó una para Windows 10, que es la KB55101, que corrigió problemas críticos, en la versión 21, H1, y versiones anteriores, se lanzó de manera totalmente silenciosa, ¿por qué? porque es una actualización opcional, y no es necesario que la instales inmediatamente, a través de Windows Update, a menos que tengas problemas, que tu sistema vaya totalmente inestable, prácticamente avanzarás a la build, 19.043.1202, si tienes la versión 21H1, parche opcional, el parche ha solucionado, por un error de pérdida de memoria, causado por una vez script, Microsoft ha solucionado problemas, con el proceso de experiencia inmediata, de Windows, solucionado un problema, de bloqueo de aplicaciones, cuando el dispositivo no tenía, lo que es Edgeheadit.dll instalado, y varios problemas, que dejaba de responder, una entrada táctil, así es que, son problemas que ya están solventados, pero también hay problemas conocidos, así es que, prácticamente no recomendaría, instalar esta actualización, porque es meramente opcional, mi recomendación, es que nos esperemos, hasta el martes de parche, que le corresponde al mes de septiembre, pero si lo quieres obtener, te lo voy a estar dejando, los enlaces, de la descarga directa, abajo en descripción, y bueno, después de esto, tendríamos que Microsoft, ha lanzado el subsistema, de Windows para Android, en la tienda, es decir, en la Microsoft Store, una gran pista, que por el momento, no ayuda, a ejecutar aplicaciones de Android, en Windows 11, y es que Microsoft, ha anunciado esta semana, ya lo sabemos, que Windows 11, la gran versión del sistema, comenzará el despliegue, el 5 de octubre, pero no llegará, con esta compatibilidad del sistema, con aplicaciones Android, no llegará, prácticamente todo apunta, que llegará hasta el 2022, y Microsoft anunció, que a quienes si llegaría pronto, es a usuarios del programa Insider, en el canal de desarrollo, y a la par de que se anunció esto, pues, Walking Cat, una de las cuentas, que suele ser, filtrador de información, fiable de la compañía, publicado un tweet, en el que comparto, un enlace, que lleva a la tienda, de Microsoft, en concreto, a una aplicación, llamada Windows, subsisten, for Android, así es que, mira, ahí justamente estarás viendo, lo que es el tweet, una de las mayores novedades, del sistema, en los seis años, de Windows 10, ha sido el subsistema, de Windows para Linux, Linux ha vivido, dentro de Windows, durante un buen tiempo, con el mismo esquema, de nomenclatura, y Microsoft ha mostrado, lo que es el subsistema, de Windows para Android, ahí en la Microsoft Store, no se trata de una publicación, que se haya hecho pública, y de hecho, se ha mencionado, que es confidencial, y que no, se hagan capturas batallas, pero es la primera pista, de cómo funcionarían, las aplicaciones de Android, con Windows 11, como ha ocurrido, con varios codex, pero, esta app de subsistema, da a entender, que será, la que garantizará, el funcionamiento, de las telas de Android, en Windows 11, que como ya sabíamos, iría más allá, de la tienda, y del acuerdo con Amazon, así es que, es de momento, las piezas, ahí van hundiéndose, el pequeño rompecabezas, es posible, que Microsoft, integre su sistema de Windows, una vez que todo esté listo, por el momento, lo único que sabemos, en cuanto a requisitos, y compatibilidad, según Microsoft, es que, es compatible con Windows 10, versión 22000.0, que es Windows 11, o superiores, con arquitectura, ARM 64, y X64, y es compatible, con 8 GB, como mínimo, pero Microsoft recomienda, 16, y ya para rematar, este video, Windows 11, entrará en modo, de pruebas comerciales, antes de la disponibilidad, general, es lo que se está, destacando, y es que, lo que se rumora demasiado, es que ya hay una versión, preliminar, que ahora se está implementando, para los clientes comerciales, ahora, de manera muy temprana, pues Microsoft, lo puso a disposición, de usuarios comerciales, y empresas, para pruebas, y validación, en todos sus dispositivos, claro que así, para que ya estén, al tanto ahí, para que estén corriendo, de manera perfecta, el sistema, en los nuevos dispositivos, así es que, es lo que se sabe, que ya hay una versión, RTM, pero para clientes, comerciales, que obviamente, no lo van a filtrar, por nada del mundo, porque manejan, ciertos contratos, pero es lo que se destaca, de todas maneras, 5 de octubre, el lanzamiento oficial, de Windows 11, así es que ya tendremos pronto, esa gran actualización, para migrar de Windows 10, al nuevo sistema, y bueno, obviamente, con sus tremendos requisitos, finalmente, yo hasta aquí, me despido, recuerda como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita, de las notificaciones, siempre te voy a estar, manteniendo muy bien informado, YouTube, me quería censurar, pero no pasa, absolutamente nada, no hay que dejarnos vencer, y nos veremos, hasta la próxima, Master Tutos fuera, ¡Suscríbete al canal!